Cuatro abrazos y un café, apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré. Tu mano, en mi mano, de todo, escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos a la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas. Tú eres buscabulla y me gusta, lento y contento, cara al viento, lento y contento, cara al viento. Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente, vamos a meternos pa'l agua pa' que vea que rico se siente. Pa' que te suelte, poco a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Vamos pa' la playa.